Comenzó la fiesta, una vaina bien, DJcito, felicidades, tico, tico A bailar todo el mundo compay La sencilla baja baja la señora mía, la sencilla baja baja la señora mía Ay que yo siento por ella, amor todavía, ay que yo siento por ella Amor todavía, amor todavía que yo siento por ella Y en verdad hacemos, ya no sé Junior Rodríguez, que, que, que Camino Junior Cabrera, que soy Urbano yo, una vaina bien Miren que amarilla queda de esta mujer Miren que amarilla queda de esta mujer Ay que me va a ser posible, vuelvenla a querer Ay que me va a ser posible, vuelvenla a querer Vuelvenla a querer, que me va a ser posible A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ayuda Julio Cabrera, DJ, Tico, felicidades Me lo dice Junior aquí en esta fiesta Me lo dice Junior aquí en esta fiesta Y el hombre domina con la papeleta Y el hombre domina con la papeleta Con la papeleta y el hombre domina Y eso para que no se equivoque PonteUrbano.com Mi corazón Y se mira que Que swing Que swing Que swing Que swing Pero muchachos Ahí, blablabla Bueno Blacky Me lo dice Willy allá en la Zavara Ay que yo le doy lo mío A quien me dé gana Ay que yo le doy lo mío A quien me dé gana A quien me dé gana Que yo le doy lo mío A quien me dé gana A quien me dé gana Fierna Me cliché A quien me dé gana ¡Gracias!